Lo primero que me gustaría empezar agradeciendo las palabras de Juan Carlos que son muchos años compartiendo estas ruedas de prensa, apoyo y demás no solo aquí dentro sino fuera y en ese aspecto pues como siempre gracias, gracias Pues sí, como bien dices ha sido un inicio de semana buenos días a todos, muy complicado en el aspecto anímico y deportivo con la baja de Álvaro que no solo es un jugador muy importante para nosotros en lo técnico sino en lo humano capitán del equipo desde hace varias temporadas, ejemplar en todo incluso la lesión nos ha dado de nuevo muestras de la categoría humana que tiene Álvaro animándonos, apoyándonos en el círculo cuando quienes deberíamos haberlo hecho somos nosotros si bien no va a estar presente en cuerpo, yo sé que va a estar presente en alma y bueno, espero que todas esas experiencias y sabidurías que tiene como capitán pues nos impregne y entre todos no seamos capaces de sustituir un hueco importante que deja la baja de Álvaro A veces, me incluyo el primero seguramente, cuesta trasladar lo que puede aportar un jugador sin un rol principal, por decirlo así, que el juego de equipo, minutos, puntos, estilados, lo meramente va a un testístico sino todo eso lo que puede aportar, como es el caso de Álvaro Sí, pero bueno, los que habéis jugado, los que hemos jugado, los que hemos estado en los vestuarios sabemos la importancia que tienen esas personas, son básicas, fundamentales cuando las cosas van bien y sobre todo cuando las cosas van mal son gente que siempre aporta energía positiva, buen rollismo, permíteme la palabra apoyo, ánimo, siempre desde, son líderes desde el ejemplo, que es muy difícil entonces pues claro que estas bajas se notan y hacen daño pero yo creo que entre todos vamos a ser capaces de cubrirlo y ocupar ese espacio que ocupaba Álvaro y el resto, bueno, pues sí, Sal se está recuperado, ha entrado con absoluta normalidad y bueno, pues también hemos tenido la visita, entre comillas, de un virus que ha afectado al propio Álvaro y a Paul que le ha impedido entrenar durante estos días y esperemos que hoy ya pueda hacer algo de trabajo con el equipo porque ya estaba mejor y esperemos que no caiga nadie porque ya sabéis que estas cosas se suelen contagiar ¿Cuándo comunicas quién va a ser el chico de la cantera? ¿Tendrá que completar con locatoria? ¿Habéis ya muchas vueltas ya por ahí? ¿Qué tenéis más o menos claro? No, mira, nosotros lo que hacemos es esperar hasta el último momento porque la experiencia nos dice que hay inconvenientes que ocurren de un día para otro, me vienen a la mente bajas que se han producido al mediodía justo después del entreno de la mañana o incluso la noche antes del partido entonces, bueno, pues la reglamentación nos permite alargar y bueno, pues lo haremos hasta el domingo por la mañana y ahí daremos la convocatoria como estamos haciendo siempre y luego dentro de las posibilidades, bueno, pues manejaremos aquella que también estimemos más oportuna dentro de las posibilidades repito, que permite el reglamento ¿Y lo psicológico, Moncho, cómo se limpia esa gota malada y que vuelve a caer como cayó el otro día? ¿Cómo es el final cruel de nuevo para el equipo, que le deja sin premio después de tanto remate? Pues nada, siguiendo adelante, trabajando es que no queda más remedio que ese cuando esto ocurre, pues regodearte en lo negativo pues solo te trae malas sensaciones lo que tenemos que pensar es todas las cosas buenas que hicimos y ahí es donde tenemos el foco ¿Cómo ves? ¿Una semana más de trabajo de team, de training ¿Tu integración en el equipo? Bueno, pues tienen el doble de entrenamientos que en la previa del partido contra la Girona es decir, la que ya tenían dos, la tienen cuatro bueno, pues lógicamente hace falta el tiempo para integrarse, para adaptarse pero bueno, también os lo decía y os lo vuelvo a repetir que son jugadores que tienen mucha experiencia y que su fase de adaptación es más rápida que si fuera un jugador muy joven o sin esa experiencia y conocimiento que tienen pues van a full para subirse al tren del equipo y adquiriendo todos los conocimientos, detalles, estrategias y demás y los veo los 20 grados Por ir a la pareciente, de ayer o en noche ¿Cómo ves a este Valencia actual? En cuanto a que bueno, muchos están hablando de que estuviera más arriba y también demuestra que con la pantalla que tienen están clasificatoriamente donde están por cómo es la ACB por el nivel que tiene la ACB Bueno, pues vi el equipo que veo uno de los equipos que mejor defiende de Europa porque son la segunda mejor defensa de Euroliga si no me equivoco con muchísima polivalencia con la capacidad de presentar quintetos de características absolutamente diferentes desde cuatro pequeños a cuatro gigantes en el perímetro con jugadores que prácticamente alozan todos los dos metros tienen todas las posibilidades por la polivalencia de sus jugadores y eso los hace muy complicados en la última partida de la ACB me parece que los saldaron con una victoria abrumadora entonces es el Valencia que espero Muchas gracias, no está, Álvaro Hay un juego ahí en el 3 Tigma, puede jugar el 3 es una opción que bueno, puede jugar que lo ha hecho alguna vez pero puede ser una opción también para puntualmente echar una mano ahí o manejar más en el 4 Sí, Tigma puede jugar al 3 claro, algo que ha hecho toda su carrera jugar en los dos puestos entonces sí podría jugar en Pero por parte igual que lo habéis trabajado también pensad como una posición alternativa Claro, sí En Valencia decías efectivamente quizás sea la plantilla más no sé si más física pero una de las más físicas del ACB Sí, muy física Sí, porque como te decía pueden Jones o Jovic en el base que son jugadores muy 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 potentes Puerto que juegan en el 2 que juegan en el 3 en ocasiones juegan con Ojeley que es un portento físico también en el 3 puede jugar en el 4 Inglis en el 4 Davis en el 5 son un equipo muy muy físico yo creo que sí que podríamos bueno, firmar o firmo esa aseveración que tú has hecho Y en cuanto al juego es un equipo también tanto puede jugar rápido como lento muy variado dependiendo un poco de los 5 que tengan pista Sí, yo creo que es un equipo que intenta aprovechar sus fortalezas y las debilidades del rival y también en función del quinteto que tenían en ese momento ayer si visteis el partido que seguro que sí pues fueron capaces de jugar en la media pista pero también en un momento determinado del partido volar prácticamente con Harper en el base y con jugadores realmente veloces que atacaban la canasta del Barça no solo es un equipo que como ocurre en muchos otros o como ocurre en ocasiones de pick and roll que solo van a jugar esas acciones de bloqueo directo es un equipo que puede postear desde el 1 hasta el 5 literalmente el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 postean todos un equipo que juega muchas salidas bloqueadas donde por ejemplo Kass es uno de los grandes protagonistas de ese juego y está haciendo un temporadón bueno a la altura del jugador que es tiene mucha polivalencia en lo ofensivo también aclarados exteriores aclarados interiores juegos sin balón con el balón dentro tácticamente es un equipo muy dotado claro con el poco tiempo que llevan los pocos entrenamientos que llevan pero ¿qué puede cambiar el logrador con el sábado o el domingo con este técnico y con el tigma? siempre os digo lo mismo los equipos cambian porque cuando introducen nuevas piezas pues aportan lo que traen de serie su propia polivalencia su propia experiencia y demás pero lógicamente lo importante es el colectivo y como funcionan todos coordinados cuando llegan jugadores nuevos como es el caso pero ¿qué van a aportar ellos? van a aportarlo bueno pues algún retazo de lo que ya visteis en el partido de de Girona yo quería preguntarte a Nacer Matasius juega y es jugador del logrador para saber un poquito ¿qué diferencias ves entre el Casius del Valencia y el que viene el logrador y un poquito un poquito también saber cómo son esos reencuentros con Casius y luego con la camiseta del privado bueno pues creo que va a ser el tercer reencuentro porque ya nos vimos en pretemporada y nos vimos en Valencia bueno en mi caso el cuarto porque también lo vi en la copa bueno pues cuando estás tres años con una persona y compartes tantas cosas emociones horas de vestuario de entrenamiento pues es ver a alguien que quiere llegar a precios ¿no? como es el caso y en lo deportivo pues lo estoy viendo muy bien lógicamente su rol en Valencia es diferente al rol que tiene que tenía perdón en Santiago en minutos y en protagonismo pero bueno el tiempo que está en la pista pues creo que ahora mismo está en el top 3 de tiradores de 3 por ejemplo de la liga en porcentaje ¿no? haciéndolo francamente bien el jugador sigue siendo el mismo jugador que tiene una capacidad de anotación increíble pero vuelve a demostrar pues toda la inteligencia que tiene Kass yo creo que ha sabido adaptarse al rol que le ha tocado en un equipo que juega la Euroliga que juega Copa Rey que juega Liga Endesa y yo lo veo muy bien después en relación a lo que preguntaban antes más allá de Tima también habéis valorado la que puedan jugar quizás Tingle o Rigoberto que ocupe minutos en ese puesto de 3 sí bien sí el lógicamente es poder jugar con dos escoltas a la vez porque porque se puede hacer incluso se puede jugar con dos bases a la vez dentro de la de la plantilla lógicamente nuestro trabajo como entrenadores es buscar soluciones a estas demandas que aparecen con Álvaro porque Álvaro también era un jugador que ocupaba varias posiciones porque podía estar en el 2 podía estar en el 3 bueno sus años en el laboratorio creo que menos de 5 ha jugado ha jugado de todo porque ha jugado de 4 ha jugado de base cuando hemos tenido problemas de lesiones y sí yo creo que hay estas opciones que has nombrado y alguna otra más vamos a ver vamos a ver vamos a ver